Con Jenny Acevedo hablamos del curso de masajista que acaba de iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Le contamos que el curso de masajista profesional que inició la semana pasada está repleto. Entonces a pedido del público, porque ya no quedan más lugares, tuvimos que abrir un nuevo curso de masajista profesional que inicia ya en enero. Así que pueden pasar, digamos, escribir al WhatsApp el 3794-639902 o acercarse a Misiones 1470 como para poder arrancar este curso ya prácticamente de verano. Hablemos un poco de la duración que tiene el curso y que se aprende a lo largo del mismo. Él tiene una duración de nueve meses, se cursa una vez a la semana y tres horas dura cada clase con una modalidad teórica, teoría y práctica. Está avalado por la Asociación Argentina de Masajistas y se abordan temas como por ejemplo masaje relajante, algún tipo de masaje descontracturante, técnicas de masaje spa que ahora está muy de moda, masaje con piedras calientes, con cañas de bambú, con pindas. Cabe destacar que nosotros somos masajistas y no realizamos ningún tipo de rehabilitación. Trabajamos exclusivamente con personas sanas e induciendo a la persona al relax y haciendo masajes relajantes. Finalmente quien mira el Facebook de la asociación va a ver camadas de nuevos profesionales. ¿Ustedes qué esperan de ellos? Y esperamos lo que está sucediendo realmente que salgan y trabajen de esto, que tengan una noble profesión. Por eso justamente nos estamos organizando con ACMAC, la primera asociación civil correntina de esteticistas, masajistas y cosmetólogos. Tenemos asesoría legal sin cargo y también nosotros propiciamos que no realicen intrusismo profesional. Ya al principio le hacemos firmar un contrato de ética profesional donde dicen que no deben hacer ningún tipo de rehabilitación. Y realmente justamente eso es lo que a mi amo de esto, es crear fuentes de trabajo dignas y también crear emprendedores. Que eso es lo que se necesita, fuentes de trabajo, que eso es lo que moviliza a toda sociedad.